Eda y Serkan fingen ser pareja por Kiraz, en el próximo capítulo de Lofi Sin Der. Lofi Sin Der. Lofi Sin Der. Lofi Sin Der. De la mano, dándose besos en la frente y llamándose cariño. Una farsa que podría romperse cuando se someten a un test de compatibilidad marital en el que Serkan, siempre dispuesto a hacer de rabiar a la que fue, y sigue siendo, el amor de su vida, lo intentará todo por sacarle una sonrisa. Los que se pelean se desan, dicen. Y de eso nos hemos hecho expertos después de ver por dónde van las tramas de esta segunda temporada. Eda y Serkan, a partir de ahora en los fines de semana de Divinity. Además de este momentazo, tenemos otro regalo para ti. Más bien un notición que se cumplirá a partir de este mismo fin de semana. Los sábados y los domingos, desde las 3 y 45 de la tarde horas, Divinity emitirá completa y desde el principio Lofi Sin Der para que revivas esta historia de amor que se ha convertido en un éxito de audiencias y un fenómeno social en nuestro país. Adelántate a la emisión de Lofi Sin Der en Mi Teleplus. Si quieres disfrutar de Lofi Sin Der y de las telenovelas de más éxito de Divinity completas y además ver por adelantado los capítulos de las telenovelas actuales, suscríbete a Mi Teleplus. Podrás disfrutar, sin publicidad, de tus historia de amor favoritas. No te pierdas este capitulazo. Solo estará disponible durante una semana.